Buenas noches chicos Continuando con nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir En la noche de hoy vamos a iniciar con un cuento de espantos y otros seres fantásticos del folclore colombiano No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y dejar en la casilla de comentarios cualquier sugerencia o lectura que les gustaría que le hiciera para cada uno de ustedes Introducción Este libro ocupa un intermedio entre lo real y lo imaginario No pertenece propiamente al terreno de lo histórico ni de lo científico, pero tampoco es una colección de mentiras Estas páginas se ocupan de aquellos seres que hemos construido con los años Con la voz de los abuelos, con los susurros de los pescadores a la hora del alba Con los cuentos narrados en las haciendas en torno al fuego Habla de los hijos de la imaginación Narra los contactos humanos con lo sobrenatural, con lo inmaterial, con lo que se despoja de la carne pero no de la costumbre de habitar entre nosotros Recorrer estas historias es dar un paso hacia lo desconocido y a la vez familiar Volvemos a encontrarnos con la pata sola, con la llorona, con la mano peluda, con el mohán Pero ahora estos espantos tienen rostros definidos, cualidades, características, costumbres alimenticias, tamaños exactos, hábitats, localizaciones, poderes y contras que los ahuyentan Tal vez por primera vez tienen un rostro y unas manos que no habitan tan solo en nuestras pesadillas Estos seres tienen vida Los seres humanos se la hemos dado Pero al igual que sucede con nuestros hijos, estas creaciones se tornan independientes y crecen Se transforman, se multiplican, recorren nuestros pueblos, se quedan a vivir en los cuadros que cuelgan en nuestras paredes Entre las hojas de los libros, entre las mentes de los que van a dormir, en los juegos infantiles, en las canciones y en los poemas Como su alma viene de nosotros, tienen su herencia humana y viven eternamente nuestros defectos y nuestras vanidades, nuestros rincores y miedos Reviven en cada narrador nuestras mismas antiguas esperanzas Enfrentan el infinito y el más allá con el equipaje de fragilidad que le hemos concedido las personas Son un espejo y una advertencia Nos hacen sentir vivos y nos dan la inmensa alegría de no vivir en un cementerio ni de tener que sufrir la condena de vagar por los caminos en medio de lamentos Y ruidos de cadenas arrastrándose pesadamente El horror y el espanto nacen de la ausencia Del no tener vida, ni ilusión, ni amor, ni perdón, ni risa, ni juegos, ni infancia Ni una segunda oportunidad sobre la tierra Esta enseñanza es la clave de la importancia de contemplar estos seres que no suelen ser bellos ni tranquilos Porque nosotros quienes aún poblamos este planeta durante una breve y fraile existencia Si estamos en la posibilidad y el deber de acogernos a la vida y a la alegría y a la esperanza Que crezcan y crezcan fantasmas y que soñemos duendes y inetas negros y curas sin cabeza y lamentos innombrables Y cadenas y dientes filosos y risas macabras pero que su lugar sea siempre otra vida Otro espacio, otro tiempo diferente al nuestro Que nuestra única visita a este mundo dé una huella de luz y de alegría Algo de estos espantos es nuestro y algo muy nuestro es de ellos No solamente por los profundos misterios del espíritu sino por ser habitantes de este mismo suelo Estas sombras no son solamente espantos son nuestros espantos son más antiguos que el más vio de nuestras familias Se remontan tanto en el tiempo que parecen haber existido desde siempre y para siempre Pero son ante todo espantos de nuestra tierra de nuestra forma de entender nuestro país Y sus fuerzas que lo cruzan de lado a lado llenando de un horror muy superior al de estos seres sobrenaturales Y de una belleza superior a la de cualquier ángel Estas sombras ultraterrenas son también nuestras sombras terrenas de Colombia Son un faro indispensable a la hora de pensarnos y entendernos como colombianos Son tan de aquí, de estos pueblos y ciudades llenas de sol, de lluvia y de neblina Que viajan en bus por las carreteras, nadan en el río Magdalena, bailan en el carnaval de Barranquilla Enamoran muchachas en los parrantos llaneros Les reciben aguardiente a los arrieros paisas y les dan consejo para lograr casarse y para ser millonarios Participan de la época de la violencia y viajan en tranvía Habitan las mismas casonas que nuestros antepasados y temen al mismo dios que nos trajeron las carnavelas Hace más de 500 años desde el otro lado del océano Conocer a estos demonios, endriagos, espantos y monstruos es conocernos y recordarnos a nosotros mismos Esta recopilación de documentos imaginarios es un esfuerzo por construir nuestro propio bestiario nacional Con la misma belleza y con la misma profundidad con la que han hecho las tradiciones griegas o latinas o celtas El respeto por nuestra fantasía es un termómetro del respeto que tenemos por nuestra realidad Les abrimos nuestras páginas con la certeza de que encontrarán un mundo asombroso e inolvidable Lleno de sustancias y artefactos científiccionales tales como el Pánico Alto o el Tzicho Record Un aparato que permite recopilar y grabar las poses de todos los seres que hayan dialogado en un terreno durante miles o millones de años De haber contado con su invención fuera de los campos de la científicación Bastaría con recorrerlos alrededor del puente de Boyacá para escuchar y grabar las poses de los soldados patriotas mientras se abogaban la vida por la libertad O girando un botón grabar las poses de los indígenas que recorrieron los mismos campos 300 años antes de dicha batalla o llegando a los extremos También podríamos escuchar el sonido de los pasos de los dinosaurios o el rumor de los mares del principio de los tiempos Tendremos ante nuestros ojos diablillos fosilizados en carbones y lágrimas de la llorona conservadas mediante métodos desconocidos Algunos se espantó o rivalizarán En altura con el edificio Coltejer y otros se presentarán desnudos en las fiestas o se repararán la cabeza para huir inútilmente de la muerte El proceso de creación de este libro, su investigación, redacción e ilustración significó un reto y un esfuerzo que se verán recompensados únicamente por una amorosa lectura Que regrese a nuestros lectores a la época en la cual apagar la luz de la habitación era el pasaporte para otro mundo lleno de presencias inquietantes Para un mundo excitante y atractivo, aterrorizante y magnético que se venía abajo con la llegada del día o con la amorosa voz de una madre Bienvenidos Una exploración por los territorios del mito y la leyenda Anécdotas, testimonios, narraciones, noticias, cartas, informes médicos, anotaciones, bocetos, fotografías y otros documentos imaginarios sobre espantos y apariciones en Colombia La Tarasca Ficha técnica Clase, animal, monstruo Localización, Tolima Grande y Antioquia Hábitat, bosques y cavernas de zonas cálidas y templadas Alimentación, helechos, musgos y frutos silvestres Ocasionalmente bebe sangre de niños o de animales domésticos Tamaño, 1.50 metros de altura Poderes Asusta a los niños que incurren en la gula Su extraordinaria fealdad puede provocar desmayos o la muerte en quien la observa Características físicas Tiene el cuerpo verde y alargado parecido al de un reptil Boca ancha y dientes filosos La cabeza de la tarasca Carpanta, nativa de las montañas antioqueñas Se asemeja a la de una mujer de cabellos abundantes y desordenados La tarasca común, propia de las planicies de Huila y Tolima Tiene en cambio la cabeza de un pez La tarasca anestesia con saliva aquella parte de la víctima en donde va a succionar la sangre Carta de un mineralogista inglés Extraída de documentos confidenciales de la Casa de los Secuestros Este libro conmemorativo de los 50 años del Museo Nacional Fue sacado de circulación por precisiones de la compañía minera Yulima Wheatland Limited Al vicepresidente de la República de Colombia Desde algún lugar de la provincia de Mariquita 15 de julio de 1825 Excelentísimo señor vicepresidente Atiendo su inquietud por el abandono de mis labores como comisionado de la Escuela de Minería El misterioso ataque a uno de mis guías me obligó a interrumpir mi búsqueda El muchacho, un niño que, sospecho, había robado provisiones durante toda la travesía Apareció una mañana pálido, inconsciente y con una extraña herida en el cuello Esto produjo rumores supersticiosos entre mis ayudantes Que amenazaron con abandonarme en aquellas inhóspitas tierras Yo aseguré que se trataba de una fiera salvaje Y para desmentir sus temores salí a cazarla Solo aceptó acompañarme Saulo Un guía de baja estatura pero muy valiente Tras una larga búsqueda, al atardecer nos sorprendió a los pies de una formación rocosa situada en medio del bosque Mientras buscábamos donde pasar la noche noté algo insólito Al entrar en una caverna vimos un arrume de musgo y frutas podridas Tan grande que casi supera a Saulo en altura Al ver esto Saulo salió a toda prisa y yo tuve que seguirlo El muchacho juraba que aquello era la guarida de uno de esos demonios que persiguen a los niños Y que usted y yo conocemos con el nombre genérico de Cocos Aquel arrume según Saulo era su alimento Entre divertido y curioso le obligué a sentarse conmigo tras unos matorrales y a esperar a ver que sucedía Aquí debo decirle que las riberas del Magdalena esconden algo más impresionante que los yacimientos auríferos Que hemos buscado con tanto trabajo De la cueva surgió de pronto un sonoro gruñido similar al de un cerdo Y de inmediato apareció algo que meló la sangre Jamás en mis vías científicos había visto algo más horrendo y extraordinario Era un lagarto gordo y esmeralda salpicado de verrugas y pelos y con una cabeza monstruosa similar a la de un pez Aquella cosa no tardó en descubrirnos y se acercó enseñando sus colmillos manchados de sangre En vez de tomar mi fusil me quedé paralizado observando sus ojos rojos y profundos y su enorme boca Y luego cuando la bestia pasaba por mi lado y se alejaba me desvanecí Al despertar el pobre Saulo temblaba y tartamudeaba a mi lado Me insistió que aquello había sido la Tarasca Un monstruo chupasangre de la región Sin duda el culpable del ataque al campamento Mi compañero se había salvado de milagro Tras subirse instintivamente a una piedra Ahora que me he tranquilizado Un mes después he empezado a reflexionar sobre lo sucedido He concluido que este espanto que apenas alcanza el metro y medio de altura Al igual que algunas fieras africanas no ataca personas o animales que lo superan en altura Quizás por esta razón muchos lugareños creen que solo los niños menores de 10 años son víctimas de sus ataques No dudo señor vicepresidente de que su pristina razón se sentara insultada con este relato Pero considero un deber informarlo de esto Arriesgo de perder mi prestigio para que organice con urgencia una expedición mitosológica Que descubra los asombrosos peligros que esconde su naciente república Tomás Whitlan, comisionado alterno de la Escuela de Minería La Llorona Ficha técnica Clase espanto Localización se presenta en todos los pueblos y campos colombianos Aparece también en diversos países de América Latina y en algunas regiones de Europa y Asia Hábitat Selva Ríos Rianchuelos Quebradas Lagunas Pozos profundos Orillas de los montes Cafetales Y cementeras Tamaño 1.70 metros de altura Poderes Espanta y aterroriza a los padres irresponsables Borrachos Infieles Y jugadores Así como a toda persona que atente contra la naturaleza Aunque no agrede físicamente a quienes se cruzan en su camino su llanto y sus gritos Además de producir escalofríos, aguran desgracias y transmiten amenazas Características físicas Figura de mujer con una cabellera muy larga y desordenada que lleva puesto un vestido largo, sucio y deshilachado Su rostro es una calavera con desorbitados ojos rojos Fragmento del diario de viajes de don Rafael Restrepo Correa Gran conocedor del territorio gráfico y fantasmal colombiano Que sus descendientes han conservado a lo largo de 10 generaciones Antioquia, febrero 23 de 1825 Después de dos días de descanso en la ciudad de Río Negro, hoy continuamos nuestro viaje Nos levantamos muy temprano Desayunamos, cargamos las mulas, enseñamos los caballos y a las 8 am estábamos en camino Avanzamos muy lentamente debido a la dureza del terreno Y en la primera casa que encontramos nos detuvimos a descansar un poco Después de haber recuperado el aliento continuamos subiendo Y pasando el mediodía llegamos al cerro de Santa Elena Desde donde se tenía una vista impresionante sobre montañas, bosques, paredes rocosas y abismos El tiempo pasaba y Rosendo, mi muchacho de servicio, insistía en que debíamos emprender El descenso pronto porque no era bueno andar de noche por esos caminos Sin embargo la oscuridad nos sorprendió antes de llegar a la ciudad de Medellín Nuestro destino final por el día de hoy Al pasar por una quebrada escuchamos chapaleos en el agua como de alguien bañándose Enseguida se oyó el llanto angustiado de una mujer Que a esa hora y en esa soledad sonaba bastante macabro Me bajé del caballo para ver de qué se trataba Pero no oía a nadie Sin embargo el llanto se hacía cada vez más desesperante y se oía más cerca Tanto que decidí meterme a la quebrada para ayudar a la pobre mujer No comprendía lo que estaba sucediendo Pues aunque escuchaba su llanto y veía por botear el agua No podía verla a ella De pronto un insoportable olor a azufre invadió el ambiente Y frente a mí como de la nada surgió la figura de una mujer Desgreñada y sucia Vestida con harapos Que gritaba Aquí lo eché ¿Dónde lo encontraré? En medio de mi confusión avancé hacia ella Para preguntarle si podía ayudarla Pero al acercarme levantó su espeluznante rostro de calavera De cuyas órbitas sobresalían unos horribles y saltones o rojos Como soy una persona bastante racional Me resistía a creer lo que veía Y trataba de encontrar una explicación lógica Al no encontrarla retrocedí y como pude salir de la quebrada Corrí espantado a buscar a Rosendo Que todavía estaba montado sobre su caballo Inmóvil en el mismo punto donde lo había dejado minutos antes Es la llorona Don Rafael, me dijo mientras se santiguaba Yo se lo dije, no es bueno andar de noche por estos caminos El llanto y los gritos que todavía se escuchaban se fueron alejando Hasta perderse en el silencio de la noche Pero aún hoy, mientras escribo estas líneas Siento que esos ojos me miran la espalda Y que esa voz no se ha ido de mi cráneo El Moan Ficha técnica Clase demonio vegetal Localización El Moan aparece a lo largo y ancho del río Magdalena Se le ve con frecuencia en los pozos oscuros y profundos de ríos y quebradas Habitat Playones del valle del río Magdalena Habita un palacio cavernoso bajo el agua Alimentación Es antropófago Ama la sangre de bebé lactante y consume su tierna carne asada en hogueras de hojarasca Poderes Con la quena y la guitarra encanta a las muchachas lavanderas Posee enormes riquezas en oro, piedras preciosas, aladas, brazaletes y narijeras Puede producir grandes olas en los ríos y hundir las embarcaciones Tiene el poder de cumplir algunos deseos Aunque se reserva este poder solo para los pescadores Quienes establecen pactos con él Características físicas Engendro etal, muscoso y peludo Cuerpo retorcido y horroado Tiene ojos rojos Larga cabellera Abundante pelo en el cuerpo Su piel es cubriza Sus dientes son de oro Contras Los pescadores ahuyentan al mojano utilizando aplomadas de cobre en sus redes y atarrayas Se debe pescar contra la corriente para evitar sus ataques Es tracto de una crónica parecida el 2 de enero de 1928 En el primer y único número del tabloide El Temporal Editado en la ciudad de Onda Tolima Cuyas instalaciones fueron devoradas pocos días después por un misterioso incendio Cuando el pescador Evangelino Mora vio a Noraida, su hija de 15 años, con una fiebre que le hacía botar fuego por la boca Decidió salir de su rancho y llevarla por el sendero que rodea la falda del Guámaro, el que conduce a la cañada del Chocal Evangelino quería que Noraida refrescara su calor en las profundas aguas de la cañada Mientras el pescador llevaba sobre sus hombros a Noraida, escuchó el sonido de una quena rompiendo la rutina de la selva Las notas eran tristes y hablaban de las penas de amor de un corazón insaciable El pescador, al escuchar la música, aceleró su paso Temía que el moán, el espanto demoníaco que vila las aguas y desaparecía a las mujeres cazaderas de la región, buscara a su guía La música noró que Noraida se despertara El semblante de la joven fue mejorando mientras rodeaban la falda del Guámaro La niña recuperó el sentido hasta lograr caminar por sus propios medios La quena dejó sonar en el momento en que Evangelino y Noraida llegaron al Chocal La cañada estaba solitaria y sus aguas oscuras y profundas parecían tranquilas Noraida le pidió a su padre que descansara Comentaba a Evangelino que prefirió sentarse en una piedra alta como una casa para cuidar a su hija Mientras la quinceañera nadaba alegremente en las aguas del río Evangelino pudo ver como de entre los arbustos salía una horrible bestia con musgos y plantas colgando de su húmedo pelaje A pesar de su cuerpo encorvado se movía veloz por la orilla del Chocal Evangelino confirmó que se trataba del Moán Cuando sintió que su mirada demoníaca congelaba su cuerpo y su lengua La bestia se lanzó las aguas de la cañada y levantó grandes olas alcanzando a Evangelino Quien estuvo a punto de ahogarse El pescador inconsciente fue expulsado hasta la orilla La particular tranquilidad de la cañada nunca sería olvidada por Evangelino Quien comenta Cuando vi las oscuras aguas solitarias en el cuerpo de Noraida supe que el Moán se había enamorado de mi hija y que jamás volvería a verla Evangelino sabe que del cavernoso palacio acuático nadie ha sido liberado Lo único que pudo aportar como pruebas de la desaparición de Noraida fue una quena y una piedra de oro del tamaño del puño de un hombre La pata sola Ficha técnica Clase espanto Localización Se ve con frecuencia en Antioquia y el Tolima Grande Pero aparece también en la maraña y en la selva virgen de otros departamentos Otros sitios que frecuenta son las cumbres de las cordilleras Habitat Recorre las selvas y las montañas Teme los aserraderos y los campos de maíz Alimentación No necesita comer ni beber para sobrevivir Lo hace por placer y por impundir terror Bébela sangre de los niños y devora la carne de los hombres que se dejan seducir por ella Hasta dejar el esqueleto limpio Poderes Avanza con impresionante rapidez dando saltos sobre su pezuña Puede devorar la carne de un hombre robusto en pocos minutos Succiona la sangre de un niño hasta vaciar su cuerpo por completo Se transforma en vaca o perro Cuando sume forma animal elige bestias negras Se resiste a las oraciones y a las cruces Características físicas Es un espanto terrorífico con dos muslos unidos en una sola pierna Rematada con una pezuña ubicada en la dirección contraria a la que camina Se presenta en ocasiones como una mujer con un solo seno Con ojos desorbitados, colmillos de tigre nariz, canchuda y cabellos enmarañados En su forma más peligrosa y mortal se muestra como una mujer hermosa Contras Odia a los aserraderos y los sembrados de maíz Le huye a las tusas puestas en pila, a la candela y a las hachas Este documento transcribe una psicograbación obtenida de un dicho récord Que permite reproducir sonidos que permanecen inalterables en el aire Como un eco del pasado La voz de Esteban Hierro permaneció diez largos años atrapada Como una especie de energía estática En un maizal del municipio de La Plata Antes de ser rescatada por este medio de grabación paranormal Estoy en un campo de maíz Me llamo Esteban Hierro y estoy vivo Debo recordar quién soy Debo repetirme mi nombre varias veces Debo respirar y recordar que ese monstruo no ha podido tocarme con sus garras Pero intenta meterse en mi cerebro Y me debilita el alma con sus aullidos Me dice que la siga, que salga del maizal y me vaya con ella Que no me hará daño Que estoy cansado y confundido Y que lo que veo en mi mente es un sueño Pero no, no es un sueño La sangre de los niños no fue un sueño El horror de estas horas no fue un sueño Me llamo Esteban y vine hasta esta hacienda Para celebrar el cumpleaños de los gemelos de mi amigo Julio Santaella Él acababa de heredarla de su abuelo y quería regalársela a sus hijos Como una especie de herencia anticipada Me pareció extraño el regalo y muy triste la casa Pero no dije nada En las decisiones de los amigos es mejor no meterse Por eso lo dejé hablar y hablar la primera noche Junto a la chimenea Lo dejé contar historias de espantos Y lo dejé llamar a gritos a la pata sola Aunque mi piel sintiera el temor más grande de toda mi vida Tenía la esperanza de que no pasara nada De que amaneciera y todo mi temor se viera injustificado y ridículo Estoy en un campo de maíz recordando para no perder mi cabeza Me llamo Esteban y esa noche los niños se fueron a dormir Pero ningún adulto los acompañó hasta sus habitaciones Y a las cuatro de la mañana un aullido y una risa resonaron en el patio Salimos con escopetas en las manos Y lo que vimos jamás podremos borrarlo de los ojos y de los corazones Los niños estaban muertos y sus cuerpos puestos en cruz Los rostros eran blanquísimos porque les había succionado toda la sangre que entibiaba sus cuerpos Sus ojos habían quedado aterrorizados y abiertos para toda la eternidad La madre de los niños cayó fulminada como un rayo y la visión desgarradora le robó la vida Julio disparó hacia la noche y yo regresé hacia la casa y me encerré en la cocina Cuando el terror cedió y pude volver a pensar busqué a mi amigo por todos lados Pero ya no estaba en el patio ni en ningún lugar de la primera planta Cuando llegué al segundo piso escuché risas y murmullos como de enamorados En la habitación principal se escuchaba la voz de Julio Intenté entrar pero la puerta pesaba como el plomo Las risas cesaron de repente y una especie de caídos horrendos llenaron la noche Disparé contra la cerradura en repetidas ocasiones y unos tres minutos después crucé el umbral Sobre las sábanas en medio de un mar de sangre estaba el esqueleto de aquel Que en vida se había llamado Julio Santaella Los huesos parecían pulidos por las hienas y los buitres Corrí, llegué hasta este maizal con forma de laberinto Y lucho por ser más fuerte que esa voz que inunda mi cerebro Debo hallar la forma de encender fuego pronto Sé que el maíz le causa repugnancia y por eso no me toca No me atrapa con sus garras porque a ella, a la patasola La quemaron en una pira de tusa después de cortarle la pierna de un hachazo Pero siento que mi mente ya está débil Siento que mis piernas caminan y salen del maizal Pero ya no me pertenecen Bueno chicos, con esta lectura de la patasola Damos por terminada nuestra lectura es para un buen descanso y un buen dormir Más adelante continuaremos con el cura sin cabeza La dama verde La bola de fuego El perro negro Y muchas más historias de cuentos y espantos No olviden suscribirse a mi canal Darle like a este video Y dejar en la casilla de comentarios cualquier sugerencia de lectura Que les gustaría que leyera para cada uno de ustedes Buenas noches